...de té, hablamos del obereño Carlos Marzuc, bienvenido. Carlos Belén Hernández te saluda, ¿cómo estás? Hola Belén, buenos días y bueno, un saludo para toda la gente. Bueno, felicitaciones primero, volvés al colectivero. Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que muy contento por esta oportunidad y agradecido al club que confíe normalmente en poder tenerme ahí en sus filas y bueno, tratando de hacerlo mejor para que todo salga bien. Bueno, polaco le voy a decir, ya estamos en confianza. Si bien usted es el DT, no sé si quiere que lo tute que le diga de usted o le digo polaco, si le sigo diciendo polaco. Polaco, bueno, vos ya tuviste como un paso por todas las instancias, si se quiere, dentro del club, cuando hablamos de que vestiste la camiseta, fuiste capitán, ¿no es cierto?, del colectivero. Después tuviste también, fuiste ayudante técnico, ¿no es cierto? No me acuerdo de quién nomás, Carlitos. Sí, bueno, fui jugador, ayudante, cuerpo técnico de Pico Salinas. De Pico, ahí está, de Pico, no me acordaba. Cuando tuvimos después la salida de Rambert, que estuvimos en el Nacional B. Sí, ahí está. Y bueno, y ahora últimamente mi paso fue también como coordinador general de las inferiores, ahí de crucero, y bueno, y ahora, gracias a Dios, me toca esta gran oportunidad de poder dirigir el primer equipo, en la cual me tiene muy entusiasmado. Me imagino. Bueno, hablábamos ahora, bueno, el lunes con la noticia de la salida de Sandro Bárbaro y demás, y no es tarea sencilla al que le tocaba agarrar, o bueno, sumarse al equipo, en este caso sos vos polaco, más que nada teniendo en cuenta la realidad del plantel, con esto que es raro, ¿no? El poder sumar afuera, pero todavía la materia pendiente de hacerse fuerte como local y delante de su gente. Sí, sin duda, esa es una de las temáticas primordiales que por ahí estuvimos charlando en el club, pero bueno, sabiendo y conociendo bastante bien el plantel, que hay un mix interesante de jugadores de experiencia, con mucha trayectoria, y con una cantidad de jugadores de las inferiores gente joven también, que tiene muchísimas ganas, creo que se puede armar un buen equipo y tratar de mejorar un poco el buen trabajo que por ahí también lo venían haciendo Sandro y Beto Masechú, ¿no es cierto? Porque, como bien hemos decido, ha obtenido muy buenos resultados de visitante, algo que no es habitual en este torneo, en esta categoría, y entonces poder reflotarlo después de locales a la materia pendiente de ellos, y bueno, trataremos nosotros de ponerle nuestra importancia con el Teco Recalde y bueno, y tratar de correr, que no han llevado a que puedan obtener los resultados que ellos merecían, tanto de local como de visitante a veces también, y darle un equilibrio al equipo y que pueda jugar de la misma manera en los dos ámbitos. Porque imagino que, bueno, vos como jugador lo habrás vivido también, digo, obviamente como visitante poder traer tres es como un montón, traer uno es como, dale, buenísimo, pero el poder en tu casa, delante de tu gente, tu hinchada, la familia, es... ¡Ay, lo perdí! Ya lo recuperamos a Carlitos, al polaco Marsuk, nuevo DT de Crucero del Norte, después de la salida de Sandro Bárbaro. La verdad que se resolvió en menos de 48 horas la salida de Bárbaro y la llegada del polaco. Lo cierto es que, bueno, va a intentar revertir el presente del equipo en esta zona 1 del Federal A. Enseguida vamos a retomar con Carlos, que ya me parece que hoy mismo se suma a la práctica. Carlos. Sí. Ahí está, recuperamos la señal. Te decía, como que no es poca cosa el sentir que sos fuerte como local. Digo, me imagino que el volver a la casa como jugador debe ser como una rabia medio difícil de manejar, ¿no? Claro, claro, porque, bueno, es donde más por ahí te identificás, ¿no es cierto? Porque está tu gente, porque está tu familia, porque está todo. Sí, sí, sí. Imagínese que el jugador lo que más quiere es de local poder obtener buenos resultados. Segura. Más allá de que, por supuesto, obtener buenos resultados visitantes te lleva a que también tener una regularidad y pelear torneos sin dudas que arriba. Pero bueno, es una materia a corregir, es algo a lo que habrá que apuntar y trabajar. Y como yo siempre digo y le dije a los dirigentes y lo voy a decir a los jugadores, es mantener la base de lo bueno que se venía haciendo y de ahí para arriba a tratar de mejorar los detalles como para poder estar peleando un poquito más arriba que creo que el equipo lo puede hacer y lo merece. Ya arrancazó hoy, Carlitos, ¿no? Sí, hoy a la tarde es la presentación del equipo y empezaremos con la presentación de nuestro cuerpo técnico, digamos, y ahí empezaremos a entrenar ya con el primer equipo. Y el domingo ya, que tiene la cita, ¿no?, antiesportivo Las Parejas, allá en Cañada de Gómez, ya vas a estar ahí en el banco del colectivero dirigiendo a full. Exactamente, sí, así que está preparando estos dos últimos partidos que nos quedan del torneo, que realmente son muy difíciles. Los dos equipos que están en zona de clasificación y prácticamente los dos clasificados a la nueva edición de la Copa Argentina, entonces hay dos equipos muy duros como para poder terminar el año y queremos terminarlo de la mejor manera, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y que eso nos dé la tranquilidad de arrancar una pretemporada el año que viene con todo y con un sprint final para poder conseguir cosas importantes para el equipo y para el club también. Que si bien son dos partidos, pero es fundamental que lleguen motivados y entusiasmados los jugadores a estos dos partidos para después el parate poder encararlo de la mejor manera para lo que viene. ¿Le quedan los dos partidos? ¿Son los dos afuera o es uno y uno? No, es uno en el esportivo Las Parejas ahora y el otro acá de local. Bien, ahí volverás entonces a entrar al estadio, a la cancha, el público de Crucero del Norte, el hincha que te conoce, que te quiera, así que bueno, el mejor de los deseos, Carlos Polaco, Marzuc, para esta nueva etapa tuya dentro del colectivero. Y ojalá estemos contando acá nosotros, los periodistas, las victorias del colectivero que estará de tu mano y de Sergio Teco Recalde, ¿no? Bueno, ojalá así sea, te agradezco muchísimo la comunicación y aprovecho también por intermedio de tu programa, agradecer a toda la gente que me ha escrito, que me ha llamado y dándome esfuerzas al igual que ustedes y deseando que todo salga bien, así que eso nos llena de energía y ojalá que le podamos devolver con fútbol y buenos resultados a todo el cariño que por ahí la gente nos está demostrando en estos días. Ojalá que así sea, Polaco, el mejor de los éxitos y hasta la próxima.